Alabado sea Dios, Santo es el Señor, Aleluya, hay algo aquí especial que está sucediendo en este lugar, bendito sea el nombre de Jesús, cuánta dan gloria a Dios, cuánta dan gloria a Jesús, cuánta le adoran y le alaban, Aleluya. Hay una palabra del Señor para ustedes, la Biblia nos enseña que el enemigo viene por un camino y por siete huirá, y el Señor dice esta tarde que el enemigo huirá tan lejos como sea tu grito de júbilo. Yo creo que no me oyeron, yo creo que no me escucharon, el Señor dice que tu grito de júbilo alejará a tu enemigo, y estará tan lejos de ti conforme sea tu grito de victoria. Aleluya, gloria al nombre de Jesús. Aleluya, Dios es maravilloso, Dios es bueno, cuántas levantan sus manos y la mueven al Padre Eterno, bendito sea Jesús, bendito sea Jesús. Siempre los gritos de victoria y de júbilo son una expresión de fe, una gran expresión de fe, porque tú estás alabando a Dios antes de ver que se cumpla lo que Él ha anunciado. Amén, así que prepárate, porque vamos a ver cosas grandes de Dios. Quiero que abras el libro de Hebreos, capítulo 11, glorificado sea Jesús. Hemos estado esta mañana y anoche con el comando Nemías, y esos hombres están echando fuego. Alabado sea Dios, algo está pasando en estas horas aquí, algo nos está sucediendo, bendito sea el Señor. Dice Hebreos 11, y en el versículo número 8, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Diga conmigo la palabra herencia, por la fe habitó como extranjero, en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Diga la palabra coherederos, diga herencia, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Diga conmigo, diga herencia, diga herencia, diga herencia, diga coherederos, diga promesa. Ahora mire a alguien a los ojos y dile, la Biblia es un libro de legalidad. Dígale, la Biblia está llena de algo que se llama legalidad, y nuestra victoria estará determinada, por cuanto nosotros sepamos, acerca de los principios de legalidad, para poseer nuestra herencia. Ahora levante la mano, diga, esta será una tarde poderosa, esta será una tarde para poseer. Dígale, cuando llegaremos a nuestra casa de vuelta, vamos a llegar diferentes, vamos a ver la gloria de Dios, vamos a ejercer nuestro nivel de autoridad. Mueve tus manos, aleluya, diga gloria de Dios, grita algo, declara la bendición de Dios, diga conmigo herencia, diga herencia es lo mío, diga herencia es lo mío, soy heredera, soy coheredero con Cristo, diga herencia, herencia es lo mío. Quiero dejarte unos principios, que te van a ayudar, no solo a levantarte, sino a poseer la tierra, diga gloria a Dios, diga gloria a Dios una vez más. Quiero sentirme que vine al lugar correcto, quiero sentir que hay gente aquí que alaba a Dios, que siente la misma cosa que yo siento, aleluya. Que sabe que su enemigo está al acecho, pero conforme sea tu expresión de fe y tu grito de victoria, el enemigo sabrá que tiene una derrota y que tendrá que huir tan lejos, aleluya. Grande Dios, póngase de pie un momento, vamos a abrir un hueco aquí en el cielo, levante sus manos, siempre hago esto, antes de predicar. Le voy a dar, le voy a dar un par de minutos de reloj, para que usted alabe a Dios, para que usted exprese su júbilo, para que usted grite a Dios, para que usted corra, para que usted determine algo. Porque conforme sea tu alabanza, así será tu victoria, conforme sea tu alabanza, así será, aleluya, tu bendición y la de tu casa. Comienza ahora a alabar a Dios, te voy a dar dos minutos de reloj, puedes gritar, puedes saltar, puedes correr, puedes aplaudirle al Rey de Gloria. Aleluya, vamos, vamos, solo lleva 20 segundos, 20 segundos, va a venir una convicción fuerte sobre tu vida, conforme sea tu grito de alabanza, así será tu victoria. Alabado sea tu alabanza, así será tu victoria, llevas 40 segundos, vamos, alábalo, 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 alaba a Cristo. Hay una promesa para ti, yo estoy aquí porque Dios te hizo una promesa, que serás llevada a un nivel de prosperidad tan grande, que te vas a asombrar de lo que Dios va a hacer en los siguientes días en tu vida. Y tu alabanza determina hasta dónde llega tu bendición, tu grito de victoria determina hasta dónde tu enemigo se apartará de ti. Un minuto, vamos, un minuto, un minuto, por tu casa, por tu familia, por tu casa, por tu familia. Oh aleluya, oh aleluya, racamandalabasote, te quedan 45 segundos. Sube, sube, sube tu alabanza, sube tu alabanza, sube tu alabanza, sube tu alabanza. Determinas victoria, determinas victoria, determinas victoria. Tu alabanza, tu alabanza determina victoria. Veinticinco segundos Sube, 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 sube Veinte Quince Catorce Trece Doce Once Diez Nueve, alábalo Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Alábalo con todo tu ser 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 Hay una unción que ha venido sobre ti ahora Hay una unción que está sobre ti ahora en este lugar Hay una unción que ha venido sobre ti ahora Si puedes alabarlo, si puedes alabarlo, si puedes alabarlo Si puedes entender el poder que hay en tu alabanza Si puedes entender lo que se está rompiendo ahora No tomaré todo este tiempo, pero si cinco minutos Alábalo, alábalo Hay convicciones que están surgiendo ahora Yo no he pedido ninguna ofrenda Pero ustedes están viniendo a traer la ofrenda Porque algo va a suceder en su economía en estos días Dios dio una promesa Mujeres que vinieran a este lugar Serían impactadas, serían tocadas Su economía iría a cambiar Y las economías cambian a través de una semilla De una semilla De una semilla Te doy tres, cuatro minutos para que canalices tu fe Sigue alabando, sigue alabando Yo no he pedido ninguna ofrenda Pero si hay convicción en tu vida De que Dios va a bendecirte Hay una unción que va a fluir en estos días Hay una unción que va a fluir en estos días Tarlito, si me ayudas por aquí, Tere Hay una unción que va a fluir Hay una unción que va a fluir Hay una unción que va a fluir Prosperidad, prosperidad Atracción de riqueza Yo no he pedido ninguna ofrenda Pero si usted siente la convicción Santo, santo, santo Yo no he pedido ofrenda Pero hay una unción que se está moviendo Por Colombia Dios bendiga sus vidas Tres minutos más, tres minutos más Santo es Dios Oh, aleluya Que traigan algún recipiente Para poner esto Los hermanos que ayudan Es mucha la gente Mucho lo que está viniendo Santo es el Señor Yo no he pedido ninguna ofrenda Pero hay una convicción en su vida Deja que fluya Deja que fluya, deja que fluya Santo es Dios Santo es Dios Que Dios llene sus vidas de bendición Venezuela también Colombia Con cuidado Con cuidado Amén, amén Padre bendíselo, bendíselo Hay una convicción Que se apodera de ti Porque hay una promesa de Dios Mujeres que vinieran a este evento Serían tocadas Su semilla sería multiplicada Al volver a casa Cosas grandes irían a pasar Santo es Dios Santo es Dios Santo es Dios Por el salvador Por el salvador Ecuador Bendecimos tu nación Perú Michoacán Michoacán Guatemala Costa Rica Guatemala Levante sus manos Levante sus manos al cielo Voy, voy Nadie pidió ofrenda Nadie pidió ofrenda Nicaragua 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 Levantemos las manos Algo se va desatando Santo es Dios Colombia Colombia ¿Quién me llama? Oh Dios Padre que la bendición grande la reciba Por Bolivia Por Dominicana Puede levantar tu mano Un momento al cielo Chimaltenango Guatemala Guatemala Extienda su mano O sea hasta esta semilla Solo Hola hermana Que gusto verla De Perú Iris Levante su mano al cielo Nadie pidió ofrenda Pero Dios quiere bendecir Tapachula Chiapas Por Montreal El Salvador El Salvador Extienda sus manos Esa es la semilla Que está aquí República Dominicana Padre Bendecimos la semilla Chela Guatemala Puerto Rico Mañana voy para Puerto Rico Aleluya Levante su manita al cielo Hacia acá Mejor Bendecimos la semilla Padre en el nombre de Jesús Así como vino Señor Señor que ellas Con la misma prontitud Puedan atraer la riqueza Hacia sus vidas Y hacia sus familias San Marcos de Guatemala En el nombre de Jesús Montreal Canadá Venezuela y Paraguay Guatemala Ustedes no dejan predicar Aleluya Declare bendición Sobre su semilla Porque algunas Se han quedado todavía Y están ahí Como con ganas de venir Le vamos a dar un minuto Padre en el nombre de Jesús Yo declaro Lo que tú dijiste En aquel Entre nos Que las mujeres Que vinieran A este evento Tú les darías Un avance financiero Tú les darías Un avance financiero Y estamos aquí Para decretar Señor sobre la semilla Un impacto De multiplicación Más allá Del entendimiento Más allá De lo que podamos Explicar Ni siquiera La semilla Que sembramos Es capaz De producir Lo que viene Alabado sea Dios Alabado sea Dios Si alguna Se ha quedado Le doy ese minuto No pierda Este momento Santo es el Señor Santo es el Señor Haga su pacto Con Dios Haga su pacto Con Dios Deje que la unción Corra hasta el final Oh Dios Bendito y amado En el nombre de Jesús Te damos gloria Te damos honra Te damos la adoración Aleluya Gloria a Cristo Gloria a Cristo Gloria a Cristo Santo es el Señor Santo es el Señor Jesús Santo es el Señor Jesús Santo es el Señor Jesús Nadie pidió la ofrenda Pero Dios parece que Te la está pidiendo Para bendecirte Aleluya De manera especial Santo es el Señor Santo es el Señor Parece que entre la ofrenda Echaron mi sermón Aleluya Aleluya Siga adelante Siga viniendo Siga viniendo Ahí Creo que está ahí Creo que está aquí Aquí tengo un pedazo de mensaje Está ofrendado Está ofrendado Mire está Está ungido Está bendecidísimo Siga viniendo Parece que Dios Le está dando tiempo a usted Mientras aparece eso Por Panamá Oh Dios Por México Levante su mano Que algo está pasando aquí Poderoso Por Venezuela Por Veracruz Santo Dios Si no aparece Le hablamos de otra cosa No hay problema Solo creo que Dios Les está concediendo Un tiempo Si Gloria a Jesús Aleluya siempre que se abre el cielo es muy difícil predicar pero levante su mano tal vez sea el momento de profetizar habrá alguien más le damos medio minuto si alguien falta para que venga y se lleve la ofrenda si extienda sus manos y si alguien falta Padre que la gloria tuya una vez más digo esté sobre las familias que han ofrendado y las ciudades y naciones que están representadas que sea tan sorprendente lo que ocurre en sus vidas que ellas sepan que solo fue el poder sobrenatural porque nadie pidió ofrenda solo tu llamaste a cada persona no el hombre tu determinaste que vendrían para dar en el nombre de Jesús ahora levante sus manos para darle una palabra Dios me dio una promesa hace algunos años es que cuando yo levantara finanzas para el reino siempre la riqueza vendría hacia mi y yo quiero que esa unción pase a usted si usted ama dar a Dios si usted ama aleluya el dar a Dios y anhela tener mucho para darle a Dios levante sus manos es más tome su cartera su billetera para que algo le suceda a partir de este día no solamente que usted dé y que usted la bendiga a Dios con su salario o su trabajo o su empresa sino que usted comienza a ver algo más allá de la explicación posible aleluya padre yo digo que esa unción para atraer la riqueza esa unción para levantar los fondos para edificar tu casa pase a cada mujer a cada ministro a cada líder que está aquí y que el poder de tu espíritu fluya de una manera tan inexplicable tan sobrenatural que no haya calculadora que pueda con lo que tú harás que no haya forma humana ni mental de calcular las cosas que van a suceder yo bendigo su vida bendigo su trabajo señor profetizo que al volver a sus naciones habrán aumento de salario profetizo que al volver a su tierra habrá promoción en sus empleos la que salió no siendo jefe volverá y habrá una promoción habrá una promoción para subgerentes para subjefes algunas entrarán aleluya a poseer un lugar de honra y de honor algunas serán promovidas o serán llamadas de una empresa algunas recibirán de sus esposos de sus padres una bendición más allá de lo explicable ahora levante las manos porque algo va a venir muy fuerte para usted en los siguientes tres meses algunas de ustedes estarán estrenando un automóvil y no será un automóvil usado algunas van a tener un automóvil aleluya de paquete cero kilómetros Dios tocará a alguien sea a su esposo sea a su padre sea a su hermano sea a alguien de la familia vendrá un avance financiero extraordinario para la gloria del Señor aleluya en los siguientes tres meses Dios le dará evidencia a usted de su amor y de por qué ha estado aquí hay una activación profética y está subiendo tu nivel tu nivel de expectativa tu nivel de expectativa antes de que tres meses pasen algunas tendrán una llave en la mano para entrar a un nuevo departamento que Dios le va a dar algunas entrarán a una nueva casa algunas van a tener el sueño de su corazón alabado sea Dios levante las manos que hay una unción aquí que no se puede contener hay una palabra que está fluyendo en los aires alabado sea Dios hay alguna de ustedes que han venido sabiendo que un pariente una madre o una hermana muy cercana está con un cáncer terminal el Señor dice te traje para activar tu nivel de fe porque tú pondrás las manos sobre ella y algo va a desaparecer el poder de sanidad se desatará sobre tu vida aleluya el poder de sanidad se desatará sobre su vida siguen trayendo ofrenda levanten sus manos de gloria a Dios algo va a activarse en tu espíritu ahora un nivel de expectativa más allá de lo que podías entender levante manos algunas que están aquí antes que el año termine se habrán casado y no con cualquiera y no es broma aunque me sonrío porque Dios dice deleítate en la ley del Señor tu Dios y yo te concederé las peticiones de tu corazón algunas comenzarán en los próximos tres meses programas de radio que no tenía la puerta se abrirá algunas antes que el año termine estarán en la televisión hablando la palabra aleluya algunas de ustedes en este año comenzarán algunas comenzarán y otras terminarán un libro sobre su vida Dios va a hacer algo especial levante sus manos al cielo que las ofrendas siguen llegando quizás se ha quedado alguien y necesita la bendición que difícil predicar aquí Carlos alabados a estas hermanas no lo dejan a uno predicar levante su mano yo soy hoy el Elías que vino para pedirte tu harina y tu aceite no para que te quede sin nada sino para que se te multiplique más allá de tu entendimiento más allá de lo que puedas pensar más allá de lo que puedas pensar la fe va a crecer en usted yo solo voy a esperarme yo solo vine como profeta aquí hay muchos maestros de la palabra mujeres poderosas que le están enseñando aleluya yo vengo en la unción del espíritu profético hay empresas que están empezando en usted aleluya que tienen meses quizás la iniciaste el año pasado la iniciaste este año el Señor te dice tu prosperidad iré en aumento según la dimensión de tu pacto conmigo dice el Señor levanten sus manos y comiencen a orar por sus familias porque algo va a suceder mientras usted está aquí este fin de semana en casa hay maridos que van a ser tocados poderosamente mientras usted está aquí Dios está trabajando allá solo necesitaba sacarte de en medio para que no estorbaras levante la mano al cielo amén por los varones para que se levanten estos varones momentito siga viniendo yo estoy esperando padre algo se cayó ahí una moneda por tus hijos ponga la mano sobre el hombro de alguien que esto es incontenible nadie pidió una ofrenda solo el Señor por Nicaragua bendita tierra tuvimos hace unos días en siete ciudades comienza a orar por la que está al lado suyo comienza a orar hay maldiciones hay maldiciones de diabetes maldiciones México bendito México hay maldiciones generacionales de diabetes maldiciones generacionales de cáncer que muchas temen que venga su familia se van a romper ahora 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 comienza a orar desatar bendición desatar palabras oh Dios no te vayas deja que la fe siga creciendo porque vendrán más vendrán más ahora déjeme decirle algo mientras se está orando hay lugares en este país y en otros inclusive al Molonga que es un modelo hoy en Guatemala lo que antes se recogía o más bien antes se recogía en esa tierra una cosecha al año ahora recogen cuatro, seis y hasta más cosechas al año ¿sabe qué significa eso? que cuando tienes la fe para creer que una tierra te puede producir más allá entonces aleluya entonces tú siembras dos siembras tres siembras cuatro veces así que voy a abrir la puerta por si usted siente que al sembrar dos veces habrá doble cosecha levante su mano doble cosecha aquí hay una zona en Costa Rica la zona de San Carlos donde la gente sabe que dos veces al año cosecha y entonces siembran dos veces al año una vez siembran otra cosecha pero saben que luego vendrá otra cosecha porque siembran dos veces te voy a abrir dos minutos de tiempo Lorena por la doble cosecha dice por la doble Guatemala Antigua México Las Vegas Nevada hasta donde tu fe alcance vas a tener doble cosecha doble cosecha sobre abundante aleluya doble cosecha yo digo vas a ver más allá de lo que puedas ver Dominicana Fuentes de Vida en Toronto México Venezuela Bolivia santo ayúdame Carlos otra vez doble cosecha ayúdeme usted también doble para por Colombia la tierra buena de Colombia hermana por Costa Rica Guatemala mala guate 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 no mala aleluya gloria a Dios doble semilla hay una convicción fuerte en ustedes Rogers la cosa sigue aquí Venezuela Venezuela Panamá Panamá Perú El Salvador Perú Guatemala Colombia Costa Rica México New Jersey México ay hermana la vuelvo a ver Ecuador Guatemala por tus hijas amén cuántas levantan las manos van a creer que yo vine solo a llevar dinero no, no es para mí ni siquiera ni siquiera lo veo aleluya pero vine como el profeta que va a multiplicar tu harina y tu aceite Nicaragua Colombia Guanacaste Dominicana Venezuela ay ustedes Colombia por Honduras El Salvador Venezuela Bolivia hermana por Puerto Limón Costa Rica Chihuahua El Salvador Cuocla Morelos bonito Morelos San Juan del Río Honduras por su familia santo es Dios yo voy a quejarme con Juanita que estas hermanas no lo dejan predicar aún levante su mano las demás porque usted pensará que todo se acabó ¿no? siempre que la gente se desborda dando a Dios Dios tiene una palabra poderosa así que no crea que esto se acabó Chiquical Tenango Acapul Puerto Abuelita Costa Rica Chile la tierra de mi esposa Perú por la universidad de tu hija por la venta de ese pacto ministerio profe otra vez hermana por por Panamá los niños de la calle ¿cuántas levantan sus manos al cielo? ahora levante la mano y haga la oración que yo hago todos los días esto yo oro todos los días hermana para que le digas a Alex él sabe orar muy bien pero yo todos los días digo levanto mis manos y digo riqueza ven hacia mí así que dígalo dígalo 10 veces riqueza ven hacia mí ahora yo no digo que venga para mí para mí sino para la obra de Dios para el reino de Dios para extender el mensaje porque el propósito de la prosperidad no es enriquecerte es que enriquezcan la casa de Dios los proyectos de Dios cielos abiertos en toda la República Dominicana aleluya por tu hermana doble cosecha doble cosecha si hay alguien que falte levante las manos yo no he terminado tengo 20 minutos más 30 el salvador amén por tu familia la salvación en tu casa por tu hija tu harina y tu aceite se te va a multiplicar antes que la noche termine les voy a dar un consejo antes que la noche termine revisen sus maletas porque algo va a suceder en algunas maletas está bien algo le va a suceder alguien la va a llamar o usted va a llamar a casa y le van a decir tengo algo especial para ti milagros están ocurriendo en familia panamá aleluya levante sus manos roger este asunto es tremendo mueva manos al cielo amén por todo lo que pides amén levante sus manos que cosa curiosa pero yo he aprendido que cuando nos desprendemos de esta forma Dios abre el cielo Dios abre el cielo ella va por doble cosecha muchas van por doble cosecha levante sus manos al Señor usted no se vaya uno nunca sabe que más sigue mueva las manos al cielo ay hay tanto que decir mueva sus manos déjeme hablarle solo unos 15 minutos pero mueva sus manos al Rey porque todavía siguen viniendo cuando la convicción se apodera de alguien lo que tú haces no es solo una ofrenda porque yo no la pedí yo no vine a pedir una ofrenda es más Tere que anda Tere aquí continúa el asunto por doble cosecha no es cierto que cuando entré te pregunté si había que ayudar para tomar alguna ofrenda y me dijiste no, no hay necesidad me dijo solo si el Señor te guía pero yo no dije nada es porque la necesidad no es nuestra la necesidad es de todos nosotros para dar para que se multiplique más allá de nuestro entendimiento aleluya treinta minutos me quedan me dijeron ahora todavía tienes treinta minutos aleluya aleluya cuantos están contentos cuantos están alegres aleluya denle un aplauso grande al Señor Dios te bendiga Dios te bendiga ahora tu aplauso se convierte en esta tarde en un arma de guerra tu aplauso es ahora tu arco y tu flecha y el Señor te dice no te detengas no te detengas porque estoy librando una guerra en medio de tu casa y tu aplauso determina la intensidad con que voy a intervenir yo dice el Señor tu alabanza mueve mi mano tu alabanza mueve la espada de mis ángeles dice el Señor tu grito de júbilo hace huir a tu enemigo y tu aplauso mueve el poder de mis ángeles en contra de tus enemigos potestades caen principados caen ahora murallas se vienen abajo ahora hay murallas de incredulidad que están cayendo y están listas para creer que Dios puede darte más de lo que creías antes de llegar aquí por eso sube tu nivel de expectativa sube tu nivel de expectativa apláudele al Rey de Gloria apláudele al Rey de Gloria algo poderoso está sucediendo en tu casa es como que puedo verlo en visión ángeles están limpiando los cuartos están limpiando cosas hay una limpieza en tu casa hay una transformación de parientes te va a sorprender el Señor dice en los próximos 10 días vas a recibir sorpresa del cielo oh aleluya hay jubileo de Dios para ti ahora liberación ahora esclavos en familia son libres hombres atados son liberados ahora oh aleluya la unción está viniendo sobre ti la unción está viniendo sobre ti santo es el Señor santo es el Señor hay una unción de guerra que está viniendo sobre ti ahora una impartición de la unción una impartición de unción guerrera poderosa del Espíritu y el Señor te dice a través de mi boca los siguientes tres minutos la intensidad de la batalla se hará conforme tú levantes tu alabanza conforme tú levantes las manos Dios te va a abrir los ojos en los siguientes segundos y vas a ver lo que está pasando en familia vas a ver te van a abrir los ojos para que veas lo que está pasando en tu casa el Señor dice el lema es mujer levántate pero aquí yo te digo estás ya de pie estás levantada dice el Señor porque yo soy quien te sostengo yo soy quien te levanto yo soy quien te unjo y nadie podrá detener la fuerza con que voy a usarte en los próximos días dice el Señor hombres murmurarán hombres intentarán detenerte pero el que lo haga contra ti lo hará sin mí porque ninguna arma forjada contra ti mujer de Dios prosperará dice el Señor porque yo soy quien te unjo tu aplauso determina la intensidad si todavía hay fe para creer en la cosecha todavía hay espacio en la bolsa para las ofrendas aleluya aleluya tu aplauso determina la intensidad de la batalla allá cuando Moisés levantó las manos y Aarón y Urlo entendieron levantaron las manos para que en la batalla hubiera victoria Mientras aplaudes habla en otras lenguas del Espíritu habla en lenguas del Espíritu grita en lenguas del Espíritu oh aleluya oh aleluya oh aleluya a partir del 2008 dice el Señor no hay una sola oración que hagas que quede sin respuesta tal vez no lo entiendas pero hay una unción aquí extraña no es fuego extraño es una unción distinta es lo profético marcando tu Espíritu activando tus dones activándote en un nivel de fe más allá de donde estabas todavía estoy esperando algunas hay un poder extraño pero es de Dios es glorioso está viniendo sobre ella va a venir algo poderoso Marcia está viniendo un poder sobre ustedes ahora fuerte fuerte aquí me están dando una pauta ella da una ofrenda por hijas que no tienen trabajo pero quizás aquí hay mujeres que no han podido contener conseguir un trabajo o el trabajo que tienen no es el que anhela el salario no es el que anhela el Señor abre un camino para bendecir tu vida aleluya santo es Dios santo es Dios tu aplauso determina la intensidad de la batalla por Brasil y la intensidad de la batalla determina el nivel de victoria de la batalla sara lava catorceira lava barata alábalo alábalo es tu arma de guerra Josué Josué cayó por un tiempo pero cuando fue el momento gritó y las murallas cayeron hay murallas que se están viniendo abajo ahora en medio de tu casa oh aleluya oh aleluya tu aplauso es tu arma de guerra de fe que las anuncia sobre ti si usted cree que es posible que Dios haga un milagro mayor del que pensabas en tu familia entonces alábalo si piensas que va a ocurrir algo más grande de lo que pensabas que podía pasar alábalo porque viene lo inexplicable sobre ti viene sobrenaturalidad sobre ti viene sobrenaturalidad sobre ti milagros prodigios del cielo oh aleluya aleluya santo es Dios santo es Dios me quedan veinte minutos siga alabando a Dios siga aplaudiendo a Dios hay una impartición del Espíritu sobre ti hay un poder desatado sobre ti son como olas del Espíritu santo a la cuenta de tres vas a subir tu intensidad a la una a la dos y a las tres alábalo alaba al que vive alaba al que vive la Biblia dice que cuando comenzaron a alabarlo los que venían contra Israel desde el momento en que comenzaron a alabarlo Dios puso trampa contra los enemigos y la victoria fue decretada conforme tu alabanza así será el decreto en el cielo de tu victoria si trajo una bandera de su país levántela aleluya y si no siga alabando a Dios amén 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 anuncio anuncio el Señor bendiciones grandes sobre Venezuela sobre el Brasil 15 minutos me quedan siga alabando a Dios mueve tus manos mueve tus manos y alábalo y alábalo y alábalo sigue alabando quiero que aprendas algo mientras alabas a Dios gente gente como yo puede ser muy criticada por lo que estoy haciendo porque al final no predicaré pero aprendí que a la gente hay que llevarla a otro lado donde nunca estuvieron y eso solo sucede cuando los líderes que cargan el arca se paran al frente del río el río que se llama Jordán que significa aguas de muerte y entonces las aguas se detienen para que el pueblo pase al otro lado esto es lo que está sucediendo te están llevando más allá de donde estabas te van a llevar más allá de tus barreras te van a llevar más allá de tus límites y hay un tiempo para detener las aguas de muerte y todavía están detenidas aprovéchalo te están llenando te están activando te están bendiciendo y a ti por recoger la ofrenda te están bendiciendo más porque ahora te das cuenta que tu Dios puede suplir más allá de tu entendimiento pastoras que hay aquí van a ser bendecidas de manera extraordinaria en este año 2008 lo que falta las van a bendecir económicamente pero las van a bendecir abriéndole la puerta que estaba cerrada a las puertas de la oportunidad las puertas del reconocimiento y las puertas de la honra aleluya alabado sea Dios lo profético tiene que ver con lo sobrenatural no con lo natural lo profético tiene que ver con la sobrenaturalidad de Dios tiene que ver con los milagros de Dios tiene que ver con la demostración del poder divino y Dios está usando esta semilla para demostrarse tan grande como Él es a tu vida para que no tengas ninguna duda de las cosas grandes que te van a venir después y los grandes desafíos que van a venirte después aleluya aleluya mueve esas manos al cielo carlos carlos ven carlos es un hijo de nuestro ministerio pero es un hombre sólido en la nación es un profeta de Dios levante su mano que Dios va a completar algo en su vida ahora aleluya como me gustaría predicar un día si yo fuera mujer con lo que sé Roger todo lo que yo me atrevería a ser si fuera mujer la primera cosa que haría es detener a unos cuantos hombres que dicen que la mujer no puede porque la mujer si puede y puede más de lo que pensamos y no es que se va a levantar sino el lema es levántate aleluya pero desde que usted llegó aquí ya comenzó su levantamiento y la unción está poderosa para decirte todo es posible si puedes creer mueva sus manos al Señor escucha esto tal vez no es para que tú lo aprendas te lo voy a dar en tu espíritu revelación revelación es autoridad autoridad es jurisdicción la jurisdicción marca tu radio de acción es decir cuando te revelan cuando Dios trae una revelación sobre tu vida te establece en una autoridad específica sobre un lugar específico para una acción específica te pone en el centro de un círculo de un radio de acción para que actives un poder de transformación para cambiar todo lo que está allá adentro transformar todo lo que está dentro de esa jurisdicción es decir a partir de ti y a través de ti el ambiente sobre ese territorio delimitado tendrá que cambiar será afectado por aquella revelación que Dios ponga en tu vida Dios te trajo a este lugar para llevarte en un mayor nivel de revelación para que tu autoridad sea mayor y vuelvas al lugar donde Dios te ha puesto a influir a influir en tu radio de acción te están ensanchando el territorio de autoridad dice el Señor yo te traje aquí para provocar que tu radio de autoridad se extienda para que el reino a través de ti donde yo te he puesto se expanda y se extienda vas a correr el sitio de tu tienda vas a correr las estacas hay un mayor nivel de autoridad que está tomando lugar en tu vida por causa de la semilla de revelación que está recibiendo es una impartición del Espíritu de Dios sobre tu vida para que cuando vuelvas a tu tierra para que cuando vuelvas a tu país a tu ciudad a tu iglesia vas a ver el impacto de aquella revelación que he recibido aquel poder aquella autoridad que salga por tu boca provocará que ese radio de acción se expanda y el ambiente dentro de ese nivel se ha cambiado y transformado con todo lo que está ahí adentro te vas a extender como no lo habías soñado antes aleluya puedes aplaudirle al Señor tu asignación o la autoridad que Dios te da se relaciona proporcionalmente a tu asignación lo que Dios te asigna determina también tu nivel de autoridad y yo creo personalmente que esta es la hora de la mujer tu asignación es enorme tu asignación es quebrar el poder del espíritu de Císara que ha tenido a los hombres de nuestro continente detenidos aun cuando muchos saben que Dios les entregó a su enemigo pero ese espíritu ha trabajado atemorizándolos para que no vayan en pos de la victoria y no hay forma de que los hombres alcancen la victoria si no se levantan las mujeres bajo esa unción que operó en Débora y la gran comisión de Dios sobre ustedes para después de aquí es ir a sus ciudades y naciones a quebrar el poder de esa potestad de Císara de amedrentamiento y de esclavitud de los hombres y como la asignación y la tarea es grande el Espíritu Santo les está entregando a ustedes no sólo una comisión sino una revelación como dijo el profeta Carlos para que entonces el nivel de autoridad al cual sean llevadas sea superior y que ustedes sepan que van bajo un envío de Dios para quebrar el yugo que ha oprimido a hombres porque lo que sigue después de este gran levantamiento de mujeres en nuestro continente es un levantamiento extraordinario de los hombres de nuestros países y muchos de esos hombres estarán en su casa así que alábelo porque Dios le da a usted una llave para la liberación de su familia y le da una llave para el levantamiento de esos hijos y aún de su esposo si está arriba Dios lo va a levantar mucho más alto para la gloria de su nombre quiero oír un grito de júbilo de verdad aleluya aleluya todavía quedan ofrendas tómese de la mano con alguien antes de yo entregar esto que me han señalado que me quedan siete minutos es mucho tiempo solo que me lo han recordado desde que subí aquí Luis me lo recuerda que yo le diga que al frente a la salida están todos mis libros que estarán hoy y mañana para que usted compre los 50 libros que escribí hay de todo Luis venga las canciones a las canciones téngalo ahí aquí están ante ti me postro 12 de adentro de música que la va a llevar a usted al cielo y le va a abrir el cielo es más sabe por qué es bueno este disco se llama ante ti me postro porque yo hice la canción hay muchos libros con el favor de Dios usted tiene que tenerlo hay unos gráficos aquí no sé si los pudiéramos hasta poner en la cámara de los que fuimos a Haití a un gir a Haití si usted tiene un libro de estos si usted va a saber cosas de la guerra espiritual déjeme buscarlo sorprendente lo que Dios reveló a intercesores sobre Haití va a ver el mapa de Haití pero va a ver va a ver la lo que en el mapa se revela vamos a ver mire el mapa a un lado pero mire las imágenes al otro lado es una bruja y este libro está lleno de estas imágenes impresionante lo que Dios le dio a nuestros intercesores mira esto es un duende es el mismo mapa no ha cambiado la forma en la figura hay una mujer acostada con un duende con el pie encima lo puedes ver es la mujer con los brazos metidos en el agua déjame ver como yo leo es un libro Dios nos llevó a liberar la mujer en Haití y no solo la mujer en Haití sino en el continente bueno hay imágenes aquí de lo que puede poseer toda una nación libros sobre el manual del adorador sobre la guerra de dioses el manual del intercesor en fin son tantos hay como 40 títulos diferentes que me ha costado el precio ha sido alto hay uno ahí sobre la ida al éveres sobre activando lo profético hay mensajes y también hay de muchas personalidades aquí no se vaya usted sin comprar algo invierte en esto porque le va a servir para el resto de su vida amén quizás me encuentre por ahí y se lo firmo o hasta una foto nos tomamos solo que ayer se tomaron muchas fotos y no me compraron libros no se compraron la semana vine a saludarlas un rato cuatro minutos que montón tómese de la mano está bien ahí de la mano solo quiero hacer una pregunta en un minuto o más bien Dios se la va a decir a usted creo que estos tres minutos que nos quedan Dios le va a conceder a usted peticiones es un momento que se abre para que usted aproveche y pida a Dios pídale tres cosas que usted sueña que estén conforme la voluntad de Dios no fuera de la voluntad no pida algo que no va a funcionar porque está fuera de la voluntad de Dios tres cosas que usted sabe que son la voluntad de Dios y que son aquellas cosas por las que usted ha invertido su corazón y su tiempo orando y clamando esperando un milagro el Señor te dice voy a acelerar el tiempo del cumplimiento cosas que has esperado 20 años 15 años 25 años 40 años 8 años 7 años se resolverán para creer que las cosas a su izquierda en este minuto y medio que nos queda oh aleluya oh aleluya oh aleluya bendígale de manera especial y una vez que suelte su brazo entonces dele un abrazo de afecto de cariño y que el Señor añada más bendiciones de las que pensó que le iba a dar así es bueno y con esa misma actitud y con esa misma actitud que le iba a dar y con esa misma actitud